BABY Mabay, BABY Mabay PASCO Una puesta pa' y pizchera Ah, que un tiki más, ni que siga y celebra Ah, risos, ni que siga y celebra Basco, una puesta pa' y pizchera Ah, que un tiki más, ni que Siga y celebra Ni que siga y celebra PASCO BO NO WEY MIE SICA Y CELEBRAN Ay, ni que siga y celebra PASCO BO NO WEY MIE SICA Y CELEBRAN Na sotiembre ya mi tecla, una punta de cora Na octubre ya mi te pensaré en tu linda bebida na Na novembro tu luz te ascende, unida de mi cura Y de diciembre ya más cucla, un clavo a mi celebra Vos saco mitad gozado, voy a perder su felicidad Nunca yo hago un otro año, voy a volver un día a más Vos saco mitad gozado, voy a perder su felicidad Nunca yo hago un otro año, voy a volver un día a más viviendo, papi, papi, papai Paco, uno oto a bae de izquierda Chutiqui más, nikel, Siky celebra Vabil, pam, bae, papi, papai Uno oto a bae de izquierda Chutiqui más, nikel, Siky celebra Nikel, Siky celebra Pascobono bai Ay, Nikel, Siky celebra Paso, Pono bai Pascobono bai Y que sigue y celebra Babim, babay, babim, babay, paso Una bota más en mi izquierda Y un tiki más, ni que sigue y celebra Babim, babay, babim, babay, paso Una bota más en mi izquierda Y un tiki más, ni que sigue y celebra Y un tiki más, ni que sigue y celebra Vasco, bonobay, vasco, bonobay Y un tiki más, ni que sigue y celebra Ay, y un tiki más, ni que sigue y celebra Ay, y un tiki más, ni que sigue y celebra Ay, y un tiki más, quiero comer un poco más largo Y un tiki más, ni que haya bufalta más Ay, y un tiki más, quiero comer un poco más largo Y un tiki más, ni que haya bufalta más Miquel sigue celebrar 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 Pasco Bonobay Pasco Bonobay Pasco Bonobay Pasco Bonobay